¡Vámonos con la que sigue! ¡La que sigue! ¡Vámonos conmigo! El oponente me tira un... Estoy en Kosei provocándolo y el oponente me tira un descendente a la cabeza Primero me salvo a triángulo de evasión ¿Ok? ¿Otra vez vienes? Triángulo de evasión, desvío Cuando llegue a este punto acérquense, a ver, vente para acá A ver, vénganse para acá ¡Otra vez! Yendo al oponente Hago mi desvío este que ya vimos, ¿no? Me salgo a triángulo de evasión, desvío Mucho ojo aquí Suelto mi cadena y le doy un cadenazo para que tire el arma Suelto el resto de mi cadena Envuelvo Cruzo, le doy la espalda Y aquí ya lo tengo ¿Lo puedo proyectar? ¿O solamente tenerlo aquí agachadito para estar ahorcando? ¿Sí? ¿Otro para que vea mi tocayo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Otro? Provoco en Cosei Viene hacia mí Puede ser un recto Puede ser un descendente Es con un descendente ¿Vienes? Suelto Pesa Engancho Cruza Para que puedas ahorcar bien Y le das la espalda Y ya nada más aquí lo jalas Podrías intentar levantarlo un poquito Mira Para ahorcarlo O de plano lo proyectas ¿Sí? Ahí acaba la tira Esa es la simpática, ¿no? Uno Tienes que tener enroscado para uno Suelto Suelto Golpeo Envuelvo Cruzo Espalda Y aquí ya estoy ¿Sí? Ahí ya estoy Súper fácil, ¿no? Si hay alguno con el que no has estado ¿No?